Un avión militar enviado por Washington sacó este viernes de Corea del Norte restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea, una iniciativa que fue elogiada por la Casa Blanca como un gesto positivo a favor de la frágil distensión entre ambos rivales. El retorno de los restos de los estadounidenses que murieron en ese conflicto, 1950-53, forma parte de un acuerdo firmado entre el dirigente norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump durante su histórica cumbre celebrada en junio. Después de tantos años, este será un buen momento para tantas familias. Gracias Kim Jong-un, dijo Trump en Twitter. El retorno de los restos a Estados Unidos coincide con el 65º aniversario del armisticio que terminó con las hostilidades en la península de Corea, Corea.